No lo dijo, somos el espectador informa. El día de hoy me encuentro con el señor representante del señor Mancera. Muy buenas tardes. ¿Cómo está el señor Mancera? Yo espero que bien. Bien, bien, bien. ¿Y usted cómo está? Muy bien también. No, pero bien gacho, señor. Ok, ¿qué le ha dicho Mancera que va a hacer con la situación del hotel metro? No me ha dicho nada.